Son los estudios los que te abren las puertas, pero también los idiomas. Hola, soy Fermín Urijauregui, tengo 40 años recién cumplidos, nací en Pamplona y llevo viviendo en Francia desde el año 2012. Trabajo en la empresa Airbus que fabrica aviones en el departamento de integración motor. Nuestro trabajo en el equipo en el que yo estoy consiste en asegurarse que todos los componentes del motor tienen un entorno térmico adecuado para que puedan funcionar correctamente. Hemos tenido los hijos en Toulouse y ya tienen 8 y 4 años y bueno, siempre nos gusta pensar la idea de volver, pero hoy es verdad que se tendrían que juntar unas condiciones económicas, profesionales y personales, pues se tendrían que alinear un poco los planetas para que pues pudiéramos volver. Bueno, yo cuando nos fuimos o cuando me fui sí que nos dijimos venga hasta los 30 y luego pues tratamos de volver, pero bueno, es verdad que aquí en Toulouse pues vivimos muy a gusto y por ahora pues seguimos cumpliendo nuestras metas y avanzando en nuestra vida y estamos muy contentos. Next nos conecta.